Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas de mí, al oír tu voz en los potentes ruedos y ver brillar el sol en su serení. Mi corazón en toda esa canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda esa canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver brillar las lones al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro mar a mirar. Mi corazón en toda esa canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda esa canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recorrer lo del amor divino, que desde el cielo el salvador es Dios. En toda esa canción, cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda esa canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo desplendor. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande es él, mi corazón en toda esta canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón en toda esta canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón en toda esta canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él. Gracias.